La vida se convierte en algo maravilloso. Con Krishnamurti siempre hay que estar atento porque ese titular no quiere decir que nos vaya a contar lo que a nosotros nos encantaría oír. Seguramente nos va a llevar por otros sitios, que es lo que hace verdaderamente fantástico a Krishnamurti. La sorpresa todo el tiempo en un eterno presente. Está el arte de escuchar, el arte de aprender y el arte de percibir. Escuchar, aprender y percibir. El arte de escuchar no solo es escuchar palabras. El simple hecho de escuchar palabras es muy diferente del arte de escuchar porque el arte de escuchar significa estar realmente atento y no interpretar, no estar de acuerdo o rechazarlo. Sin escuchar lo que la otra persona está diciendo, sin interpretar lo que dice, sin proyectar las propias conclusiones, prejuicios, valoraciones, etc. Es estar escuchando realmente. Para eso, hace falta mucha atención. Una atención en la cual uno, el que escucha, desaparece. Y tan solo hay atención. Si escuchamos con atención, no hay un estar de acuerdo o en desacuerdo, sino que permanecemos en un estado de atención. Es escuchar no solo lo que dice quien les habla, sino también a la esposa, al esposo, al amigo. Lo cual es mucho más difícil porque uno se ha acostumbrado al otro y cree que lo conoce por cúmulo de pasado, por cúmulo de experiencia. Por suerte, no conocen al orador y el orador no les conoce a ustedes. Por tanto, ambos podemos escucharnos sin perjuicios. Y eso significa gran sensibilidad para tener todos los sentidos activos, de tal forma que podamos escuchar completamente. Si uno puede escuchar con esa atención, se produce cierto milagro. Porque no está escuchando una opinión opuesta a otra o un argumento opuesto a otro. Y por muy razonable, por muy raro o por muy ilusorio que parezca, en ese escuchar hay silencio. Escuchar es hacerlo con los sentidos de forma natural. No solo escuchar con los oídos, sino con todos los sentidos despiertos. De tal manera que en ese momento uno no existe. Únicamente hay sonido. El sonido tiene una gran importancia en la vida. Es muy vibracional. Es muy no, es vibracional. Existe el sonido del mar. El sonido de la voz del esposo o de la esposa. El sonido entre las hojas. El sonido de las olas. El sonido de un árbol que permanece completamente inmóvil. El sonido tiene una importancia extraordinaria. Existe también el arte de aprender. Que no es solo acumular datos en la memoria. El lorito sabiendo. Cuando vamos a la escuela, cultivamos la memoria. O por lo menos eso era antes. Cultivar la memoria en sí es una técnica de entrenamiento mental. Otra cosa es cuando ese cultivo de memoria es una condición. Hoy en día, irrisoria, que tenemos toda la información a golpe de un clic. Es una condición para llegar a ciertos lugares o a ciertos reconocimientos. Eso es distinto. Que eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Con todas las frustraciones que nos ha llevado eso en nuestra vida. De hecho, esto ocurre todavía en España, que es un país muy burocratizado. Con lo que llaman las oposiciones a abogados del Estado, a notarios, a la escuela diplomática. Donde sacas una bolita ante un jurado de 50 o 100 temas de historia, por ejemplo. Y tienes que recitar como un loro lo que tú has aprendido de la historia. No entremos ya en que esa memoria no te haga una mala pasada y le estés contando a ese jurado que pueda tener una cierta ideología. Cosas que a lo mejor no le gustan. Y que digan, pero es que esa historia no es la historia que yo sé. O la que a mí me va bien. Pero esto ocurre todavía. Tampoco seamos tan ingenuos de pensar que no hace falta leer y aprender. Porque todo lo tenemos en la red. Porque entonces podemos caer en un cierto grado de perplejidad actoinducida en el cual cualquier cosa que nos cuente sea aceptada como correcta sea aceptada como correcta. El cerebro registra toda esa información almacena en los conocimientos de matemáticas, de geografía, de historia o lo que sea. Y ese conocimiento queda almacenado en el cerebro con el fin de utilizarlo. Con más o menos habilidad para ganarnos el sustento. Digamos que en algún momento, en algún momento, el proceso educativo se convierte en utilitario. Sí, sí. En principio, tú, conocer por conocer, descubrir, cuestionar, aprender, la libertad, toda esta filosofía fantástica. Pero en algún momento, alguien da un volantazo o la vida da un volantazo o la familia da un volantazo o tu necesidad da un volantazo o cuando quieres acceder al mercado laboral da un volantazo y todos esos conceptos de cuestionar se pasan al lado utilitario. Y ahí viene la madre mía. De manera que el conocimiento es algo estático. Podemos añadir o eliminar conocimientos, pero el núcleo es estático, no es dinámico, porque en aquello que es dinámico no es posible añadir o eliminar nada. El dinamismo es algo innato. Mientras que el conocimiento, no. El conocimiento es una simple acumulación de información, de conclusiones y de muchas experiencias. Pero todo lo que se acumula no es dinámico, mientras que lo dinámico es como un río que fluye. Ocurre, nos ha ocurrido a todos, en muchos sectores, en cualquier sector, de que cuando llegamos a cierto conocimiento o familiarización con el conocimiento, llámese un trabajo o cierto estado de estabilidad mental, asumimos que no tenemos ya que cuestionarnos nada y que lo sabemos todo y que la vida se repite en base a esos conocimientos. Y entonces, claro, viene de nuevo las madres mías. Entonces, tenemos los impedimentos de orden, de obediencia, de estructura, de institución, donde ya no se cuestiona al que está arriba porque está arriba y tiene poder y manda y decide sobre tu crecimiento o no crecimiento. Porque se siente, por ejemplo, cuestionado. Porque en ese proceso, en el que el conocimiento ha pasado a sistema utilitario, esa persona, producto de lo utilitario y lo material, pues ha cometido ciertas acciones que han generado ciertas interdependencias, apegos con otros sistemas. Entonces, el que llegue uno o una nueva más abierta, con algo novedoso y más rápido, lo cuestiona y rompe la cadena de dependencia. Con lo cual, por eso es tan complicado o parece tan complicado en la vida que las cosas buenas y nuevas ocurran de inmediato. Es decir, no hay flexibilidad porque tanto de un lado o del otro o de los que queráis hay apegos materiales, hay apegos materiales, relaciones de interdependencia, que cuestionar significan mover muchas cosas. Por eso una persona, por ejemplo, en ejemplos actuales, puede ser un deportista muy famoso, muy famoso, preocuparse por el mundo, la estabilidad, la libertad, los derechos humanos, la mujer, el Espíritu Santo, que queráis divino, y puede acabar jugando en un país donde los derechos humanos no se respetan en absoluto. Pero no solamente un jugador, un deportista, sino la institución que representa al conjunto de deportistas. No estoy dando el nombre del deporte en sí, pero si pensáis un poquito lo tenéis clarísimo. Bueno, de hecho ocurre en varios ámbitos, en el fútbol y en el golf. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Por eso lo del conocimiento y los afectos y el crecimiento personal en la estructura tiene muchos matices. De manera que el conocimiento es algo estático, podemos añadir o eliminar conocimientos, pero el núcleo es estático, no es dinámico, porque en aquello que es dinámico no es posible añadir o eliminar nada. El dinamismo es algo innato, mientras que el conocimiento no. El conocimiento es una simple acumulación de información, de conclusiones y de muchas experiencias, pero todo lo que se acumula no es dinámico, mientras que lo dinámico es como un río que fluye. Lo dinámico en principio en el mundo de lo emprendedor es de lo que todo el mundo habla. La realidad, la vida es dinámica, la realidad material como estructura es muy poco dinámica y muy poco flexible. Está llena de intermediarios, que son especies de sátrapas, extractores, élites extractivas, élites no entenderlas como superélites, sino esa persona que está ahí en between, que no genera nada, que no es creativa, pero que se ha otorgado ese poder, porque se ha establecido así, de mediar, y que recibe algo a cambio por estar en medio. Entonces, un ejemplo de esto, es un poco material, pero que viene al caso, lo tenemos en muchos lugares, lo tenemos en la meditación con el intermediario que es el gurú, lo tenemos en la iglesia católica con el intermediario que es el sacerdote, el confesor, lo tenemos en el budismo otra vez con el gurú, el mediador, el profesor, el maestro, lo tenemos en la vida cotidiana, por lo menos en España, donde tú, por ejemplo, vas a cancelar la hipoteca de un banco, X, y tú vas al banco, el banco dice, sí señor, usted ya ha pagado, perfecto, te da un papelito confirmado que usted ya ha pagado, y dices, vale, pues uno piensa, pues ya está, no, no, no está, no, porque tiene que aparecer, aparece otros personajes, una institución, que se llama los notarios, a los que tienes que llevarle ese papel, pagarle al notario, ese notario se va a ver al del banco otra vez, le mira la cara, se dice, buenos días, ¿cómo está usted? Jijijaja, miran el papel, vuelven a firmar otro papel, y te llaman, y te lo dan, pero dices, ¿y ha acabado? No, no has acabado, esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de lo que es burocracia, mediación, dinamismo, o no dinamismo, y tienes que acabar en un registro, al que seguramente tienes que llegar y pagar otra vez, o sea, algo, que es un contrato entre tú y yo, que ya hemos acabado y cumplido, y que hemos firmado los dos, está cumplido, resulta que no es suficiente, así es la vida, por lo menos en ciertos lugares, y esto ocurre en lo económico, en lo material, pero también ocurre en lo espiritual, observarlo, pero en lo espiritual religioso, en lo espiritual meditativo, en lo espiritual yómico, en todo, en todo, en todo, en todo, está presente todo el tiempo, si uno quiere ser un ingeniero, necesita acumular conocimientos, es imprescindible, pero eso, es añadir más información, a la que ya se tiene, y el conocimiento de forma gradual, se vuelve estático, sin embargo, en el acto de aprender, uno está en constante movimiento, nunca permanece, en el mismo lugar, aprender es comprometerse, ahora, con lo que se ha dicho, y descubrir, por uno mismo, si es verdadero o falso, si es verdadero, entonces actúa, en el mundo, en la vida cotidiana, la teoría y la acción, no tienen nada que ver, la una con la otra, no obstante, estamos llenos de teorías, de probabilidades, de posibilidades, decimos una cosa, y hacemos otra diferente, esto es un juego, muy común, ahora bien, aprender abarca la totalidad, no solo un fragmento, como el conocimiento, aprender es un movimiento igual, que el impresionante fluir de un río, y luego está el arte de percibir, percibir, no es del tiempo, percibir es diferente, de ver, porque el ver, y poner en práctica, lo que hemos visto, necesita cierto tiempo, veo lo que debería hacer, y lo haré, por tanto, hay un espacio, un intervalo de tiempo, cuando vemos algo, que debe hacerse, uno lo piensa, lo argumenta, lo prueba, mira, si es o no conveniente, si es beneficioso, etcétera, todo eso significa, un intervalo de tiempo, antes de actuar, por el contrario, no hay ningún intervalo entre el ver y el actuar, si capto, si percibo que no debo ser hindú, porque una de las razones de ser hindú, es la seguridad, y esa es una de las causas de la guerra, así como el nacionalismo y el espíritu tribal, son también otras causas de la guerra, cuando lo veo, cuando percibo que es verdad, en consecuencia, dejo de ser hindú, si ven el peligro de ser musulmán, hindú, budista, cristiano, católico, etcétera, actuarán de inmediato, igual que actúan de inmediato, cuando ven una cobra, así pues, existe el arte de escuchar, el arte de aprender, y el arte de percibir, si uno vive con estas artes, el arte de escuchar, el arte de aprender, y el arte de percibir, entonces la vida se convierte en algo maravilloso, sin embargo, para eso hace falta mucha sensibilidad, cuidado, y atención, yo en plan, un poco cómico y bromista, diría, hace falta, una estrategia, de riesgo, como dirían, las aseguradoras, los bancos, o las empresas, lo importante de esto, es entenderlo nosotros, más allá de que yo haya utilizado, unos cuantos ejemplos, igual que el de Krishnamurti, Krishnamurti se ve todavía más en el fregado, porque habla de religiones, entenderlo nosotros, para poder vivir en paz, con la conciencia tranquila, pura, limpia, porque es esa conciencia pura, tranquila, limpia, la que va a indicar, la vibración, que nos va a llevar, que nos va a llevar a, y si, importante, sobre todo, que lo midemos en nosotros, no en los demás, os envío un gran abrazo, os dejo con, este nuevo, chapter, capítulo, de Krishnamurti esencial, acerca, de lo maravilloso, de la vida, que tengáis un excelente día, chao.